Queda usted detenida por intento de homicidio en contra del señor Aristóvio Villegas. Cálmate, ¿para qué podamos hablar? Es que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ay, a ver, el hijo que estás esperando es de Huicho, ¿verdad? Sí, no he estado con nadie más. Ay, pues entonces se lo tienes que decir. Karina, se lo tienes que decir. Karina, no te puedes quedar callada con mi señor. Perdón, el profesor Hierro me mandó a ver cómo estaba Karina. Sí, está bien. ¿Te molestas si nos dejas un ratito a solas? No, 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 para nada. Gracias, gracias. Estoy bien, Rita, gracias. No me mientas, López. Lo sé todo. Las escuché cuando le decías que estás embarazada. Por favor, no le vayas a decir a nadie, te lo ruego. Y no quiero que le vayas con el chisme a Sebastián. No te preocupes, no te preocupes. Lo que dices me parece lo más sensato. Tienes que pensar en que nadie se puede enterar aquí en la escuela, porque si no te pueden correr tanto a ti como a Huicho y eso empeoraría las cosas para los dos. ¿Sí? Sí. Además, tienes que ver cómo vas a hacer para que nadie se dé cuenta. Sobre todo porque Huicho está tan entusiasmado con Renata y Gareda. Lo sé, es lo único que le importa. Bueno, por eso apoyo que no quieras utilizar a tu hijo para retener a Huicho a tu lado. Sobre todo cuando él está enamorado de otra. Ay, mi niña, lo siento tanto. Sí, Ari es perfecto, yo soy el chico con problemas. Por eso no puedo entender quién atacó a Ari. La verdad es que... Los paramédicos que lo trasladaron me dijeron que le habían dado un golpe en la cabeza que con una botella. Solo una bestia pudo haber hecho algo así. No, 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 no. Ay, mira, la verdad es que la persona que le rompió un florero en la cabeza a tu hermano... Ay, Fui yo, perdóname. Ray es muy buena onda. Estuvimos platicando, ¿estáme con solo? ¿Pues qué le dijiste? La verdad, pa. La verdad. ¿Lo has visto, Amadeo? Estaba contigo, ¿no? Pues es que desapareció. ¿Por qué no le llamas a su celular? Es que ya le llamé, pa, pero está apagado. Ay, encima, Amadeo, se es el ofendido. Es que le dije que no lo quería volver a ver. Esa es mi hija, igualita que yo. Ay, es que ¿dónde se metió? Tenemos que ir a la central de abastos. Mira la hora que es, pa. Bueno. Ah, debe ser. Si van a la central de abastos, ¿por qué no compras algo para la cena? Así invito a Rayas a una beba. Mínimo una pierna, Lord. Eso sí. Sí. Ojalá que Ari, cuando se recupere, te entiende igual que te entendió su hermano. Ay, pues ojalá. Pa, la ley. ¿En qué le podemos servir? Busco a la señorita Sandra Hierro. Soy yo. Queda usted detenida por intento de homicidio en contra del señor Aristeo Villegas. El señor Raimundo Villegas, hermano de la víctima, fue quien hizo la denuncia. Mi hija es inocente. No, papá, yo soy culpable, tiene razón. Pero es que todo fue una confusión, mi amor. ¿Qué crees? Sí me dio tiempo de venir a... ¿Qué pasa? Se quieren llevar a Sandra en la cárcel. El hermano de Ari la denunció. A mi hija no se la llevará a ningún lado. Por favor, no complique todo esto, ¿sí? Primero me llevan a mí. No, pa, no te hagas el macho. Capaz que te toman la palabra y te agarran a cachazos. Fui yo. Yo fui quien le intentó matar a ese hombre. Bueno, bueno, sea quien sea el culpable y ya habrá tiempo para poder aclararlo, ¿sí? Tengo la orden de presión, señorita, por favor. No, no se la voy a llevar a ningún lado. Basta, basta, no los quiero que se despline a ustedes, por favor. Llévame oficial. Llámeme un abogado. Sandy, espera. Por favor, María Sandy. Sandy, mi amor. Bueno, yo me voy con ella. Por favor, Hierro, háblale a Rebollo. Él es el único que puede evitar que Sandy vaya a la cárcel, mi amor. Hora de mí tú quieras, yo lo voy a arreglar de otra manera. ¿A dónde vas? A buscar a Ari. ¿Pero para qué? Si Ari... Perdóname, pero está como muerto, digo. Pues lo voy a revivir. Él es el único que puede sacar a mi hija de este lío. Yo en el celular de abogado voy con Sandy. Sí, sí, mamá. Estás dependiente. Es que no, no, ¿cómo vamos a dejar que se me lleve? Cari, ¿cómo estás? Mal. Tengo unas náuseas horribles. Y lo peor es que me siento toda angustiada porque cuando mamá se entere que estoy embarazada me va a matar. Amada fue anoche a mi casa y me cachó llor y lloré. Bueno, Cari, pues, bueno, algún día, pues, pues, se van a empezar a dar cuenta, ya sabes, ¿no? Pero, bueno, no sé, a lo mejor y parece entonces Wichito ya solucionaron las cosas de lo de qué onda con sus vidas y lo que va a pasar con la responsabilidad del bebé y... ¡No, ya te dije que no le voy a decir nada! Ay, Cari, no seas tonta. No puedes cargar con este problema, tato sola, entiéndelo. Es que Rita tiene razón. No voy a usar mi embarazo para, para que Wichito se acerque a mí. Ay, ¿qué? A ver, ¿cómo que Rita tiene razón? ¿Eso te dijo la maldita bruja esa? Sí, y yo pienso igual que ella. No voy a usar a mi bebé para chantajear a Wichito. Ay, Cari, no. Ay. Güera, ¿me prestas tus apuntes de la clase ahorita? ¿Hernández? Hola, profe. Sí, ¿qué pasó? Hernández, qué bueno que te encuentro. Oye, quería saber si tú me puedes decir dónde puedo encontrar a Cariño López. ¿Por qué? Bueno, porque Rita me dijo que estaba muy mal y que la mandó a su casa, que porque estaba muy enferma del estómago y quiero saber cómo sigue. O sea, que Karina estaba... ¿Le dijo que Karina estaba mala de la panza? Sí, sí, que estaba enferma del estómago. Ajá. ¿O que no es cierto? ¿Hay otra cosa? No, eh... Ay... Dime. Ok, profe, le voy a decir. Pero solamente porque usted es el hermano de Wichito y porque la verdad se me hace súper injusto que Karina se quede calladota con todo esto. A ver, Hernández, me estás asustando. ¿Qué pasa? Ay, asustado. Debería de estar Wichito por el hijo que le hizo a Karina. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Karina está embarazada? Sí. Listo. Este tratamiento es pero bueno, ¿eh? Le va a quedar bien padre el pelo. A ver. ¿Todo bien, Amadeo? Todo perfecto, don Ignacio. Ya ahorita le lavé el pelo y ya ahorita se la dejo a usted. Ahí estoy, señora. Sí, gracias. ¿Sandy? ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¡Dímelo! Chavos, nos vemos el próximo lunes. No se olviden del ensayo. Se los encargo. Karina, no me vayas con el copiar. Karina, Karina, por favor, no te vayas. Tú quédate. Necesito hablar contigo. Chavos, nos vemos después. Gracias. Vengo en un bote, ¿sí? Sí, gracias. Ven, Karina. ¿Qué pasa, Sebastián? Quiero saber cómo estás. Bien. Bien. Pues, en serio, estoy preocupado. ¿Por qué? Estuve un poco distraída en la clase, pero ya sabes que no me gusta mucho la historia. No, Karina, no me refiero a la clase. Quiero saber de tu embarazo. ¿Qué? ¿De dónde sacaste que yo...? No importa de dónde lo saqué. Necesito saber cómo estás. Mal. ¿Cómo quieres que esté...? Tienes que hablarlo con Guicho. No. Él no lo sabe ni lo sabrá. ¿Pero por qué? También es su hijo. Él necesita saber qué va a hacer. Sí, anoche le traté de llamar y... y apagó su celular. Hoy no vino a clases. Renata tampoco. Eso quiere decir que está con ella. Karina. Karina. Karina, no te vayas. Es que yo no pienso decirle nada a Sebastián. Si a él no le interesa saber nada de mí, menos le va a interesar a un hijo. Karina. Ahí te va la primera sorpresa. Ok, córrele ya. Sorpresa. ¡Guicho! No, no, no. Abre los ojos, ¿ok? Guicho, eso fue una traición. Sí, sí, sí. Pero ahí va la segunda sorpresa. Ok, córrele. O voy a abrir los ojos. No, no, no. Uno, dos. Guicho. ¿Qué es esto? Mira, hoy la sorpresa es en agua. Después puede ser en aire. ¿Cómo? ¿Te has aventado de paracaídas? Guicho, estás loco. Estoy loco, estoy loco, pero por ti. Por favor, por favor, dime que las cosas entre nosotros están cambiando. Sí, Guicho. Algo cambió. Al principio pensé que solo te iba a poder ver como un amigo, pero... Pero ahora sé que te puedo dar una oportunidad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hola, profe. Igareda, con que decidiste faltar a la escuela, ¿no? Y creo que hasta de pinta te fuiste, ¿no es cierto? ¿Me va a acusar? No, 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 de ninguna manera. Eso es asunto tuyo y eso lo tienes que resolver. En realidad, en realidad vengo a buscar a Guicho. Está aquí, ¿no? ¡Guicho! Guicho, deja de hacerle señas a Renata. Sé perfectamente bien que estás aquí. Mira, si vienes porque no fui a la prepa, no tienes por qué estar diciéndome... No, 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 no vengo por eso. Necesito hablar contigo urgentemente. Bueno, pues dime, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo prefiero que sea en privado, Guicho. A ver, no seas pesado, mira. Lo que tengas que decir lo puedes escuchar, Chucky, ¿va? Guicho, ¿de veras? Mejor vámonos a otro lado. Bueno, no, no, yo voy por algo de tomar en lo que ustedes hablan. A ver, ¿qué es lo tan importante que tienes que decirme? Guicho, Carina está embarazada. ¿Qué? Lo que escuchaste está esperando un hijo y ese hijo es tuyo. Es que no me puede estar pasando esto a mí. ¿Cómo Carina te dijo que está embarazada? Bueno, yo nada más te digo que Carina se hizo una prueba de embarazo. Y sí, está muy embarazada. No, 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 es que ese hijo no puede ser mío. Yo soy estéril, te juro que soy estéril. Guicho, no me saques con esas tonterías. Es una trampa. Carina no soporta que esté feliz con Chucky. Bueno, ¿qué vas a hacer? Pues voy a ir a sacarle la verdad, ¿ok? Porque ella no va a arruinar mi relación con Renata. Bueno, ¿cómo puedes pensar eso? Mira, Sebastián, a mí lo único que me importa es Renata, ¿ok? Si tuvieras un dulce como el que yo tengo, lo entenderías. ¿No? Gracias. Y gracias por no echarme de cabeza allá adentro. ¡Guicho! ¿Qué pasa? Si no vienes en este momento a la casa a hablar con Carina, yo mismo le voy a decir a Renata lo que está pasando. Te espero allá abajo. Te espero. ¡Guicho! ¿Y tu hermano? Acaba de irse. ¿Y se puede saber qué quería? Sí, este... Estaba enojado porque nos fuimos de clase, pero... Pero le expliqué que íbamos a ir a viajar en lancha. ¿Cómo? ¿Una lancha? ¡Guicho, me vas a llevar a una lancha! ¡Guicho, ¿dónde me vas a llevar? ¡Guicho! ¿Por qué no me habías dicho?